Esto es algo tristísimo y muy real. Yo como buena mexicana o itesiana, me fui un par de veranos a Vancouver. Me acuerdo lo fuerte que fue para mí caminar por primera vez en Hastings Street, que era donde extrañamente se juntaban todas estas personas homeless y aparte adictas, pero a un nivel que yo nunca había visto. Algo muy común que pasaba y que mis amigas y yo lo comentábamos mucho, es que diario habían ambulancias recogiendo a estas personas porque de repente se... de repente. Y a nosotras nos impactaba muchísimo, pero a la gente ya se les hacía súper normal, era como vamos a recoger a uno de estos que ya se nos fue. Hasta que uno de los amigos que conocí allá me explicó cómo era esa situación. Me explicó algo que me traumó. Me dijo que el gobierno, al no poder con el tema de las drogas, se une al enemigo y entonces le provee a estas personas espacios donde se puedan inyectar, todos concentrados en una misma zona. ¿Para qué? Para que no se estuvieran yendo alrededor de la ciudad, para que no robaran, para conseguir más... No digo la palabra porque no sé si me lo vayan a bajar. Pero el punto es que los concentra a todos en una misma zona donde les da... O más bien donde hay inyectaderos para que literalmente... O sea, tú veías la fila de gente, pero una gente ya real. Me acuerdo de ver sus brazos llenos de hoyos, sin pelo, la piel ya toda desatada. Era algo tristísimo. Y los veías a todos haciendo fila para conseguir inyecciones. Y ahí va lo que está espantoso. Y es que este güey me dice, esta es la forma más efectiva que el gobierno puede exterminarlos. Es decir, literalmente, aparte de la droga que es dañina, le ponen veneno a la sustancia que se inyecta. Para terminar con esa población, güey real yo perdió un poquito la... ¡Gracias!